¿Cuándo quieras? ¿Ponemos plasqueta? ¡Ponemos plasqueta! A ver maquilladora de peines por favor A ver un retoque acá en la verruga En general la gente tiene Esa a veces tendencia de tener El televisor encendido de la cena Entonces sale más falta Pasaba el albólico Cerraste los ojos, tomaste un poco de vino Y se te fue más falta Ya tengo la raya Ya soy en chino Ya soy en chino Entonces miro para allá o para allá Ahí vamos todo de nuevo Este es un aviso, es un chiste de viejo Perdón, me queda un bocadillo ¿Puedo? ¿Te gustó como cierre? Me encantó Me encantó